hola amigos y gracias por haber mirado las otras tres partes del vídeo y para los que no ya lo hayan visto pues los invito tenemos la colección completa las base haro foyer y crystal sharp en este caso pues nos toca el vídeo de las legendarias aquí como ven ya lo abrí vamos a empezar ahora a ponerlas en su daploader son los card savers para poder tomar la foto para proteger mis tarjetas también para poder demostrar la calidad de la una foto con buena calidad tratamos de ser mejor para ustedes espero disfruten de este vídeo también gracias por todo y bueno vamos al vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.